Definitivamente las fechas previstas para julio, vamos a ver si la pandemia nos permite realizarlo en esas fechas o hay una gran incertidumbre sobre si podrá hacerse virtual o podrá hacerse face to face y vernos todos. Es una buena oportunidad para que participen y además los distintos consejeros de la Junta Directiva desde hace varios años organizan sus reuniones regionales. La primera de ellas la organizó en La Habana el profesor Luis Lecha que también participará en este evento, uno de los referentes sin duda del mundo de la biometrología y fue la primera que tuvo lugar en el año 2015. A partir de ahí también el consejero de Asia organizó la suya propia y recientemente se ha organizado también en Europa y además la asociación tiene un marcado carácter de responsabilidad social de cara a organizar cursos, formación en países en vías de desarrollo con otras asociaciones científicas a través de financiación ICSU o aportando fondos propios o proponiendo expertos en la materia para organizar este tipo de trabajos. Por todo ello les invito a que participen en esta asociación, se está modificando la web pero sin duda si les interesa la relación entre el clima y los seres vivos o el tiempo atmosférico y los seres vivos deberían de participar. Si echamos un vistazo a lo que se ha publicado y las líneas más importantes en el ámbito de la relación entre el clima y la salud, fijaros que he indicado hay cuatro o cinco líneas que son probablemente resumen muy bien de forma genérica que temas se pueden trabajar. El confort térmico, muy importante, la contaminación atmosférica y las infecciones respiratorias agudas, estamos hablando de COVID, estamos hablando de gripe, de epidemias, qué relación tiene esto con la salud y la contaminación. Los sistemas de alerta y los servicios climáticos como una propuesta para resolver esos problemas. Además, el sistema circulatorio en las personas y la variabilidad del tiempo, cómo nos puede afectar el sueño y la salud mental. Realmente es un campo poco explorado pero que está cogiendo mucha fuerza últimamente. Bien, una vez presentada la asociación me interesa reflexionar un poco acerca de cómo de conscientes somos de que el mundo es nuestra casa. Realmente nuestra casa, realmente nuestra casa. Para ello me gusta poner este tipo de ejemplos. Vamos a ver si podemos, a mí me sale una pantallita aquí, voy a admitir a Martín, Daniel, perfecto. ¿Cómo de grande es la Tierra? Si es nuestra casa, pues fíjense, si un coche como el mío tiene ya 135.000 kilómetros en siete años y la circunferencia de la Tierra está en torno a los 45.000, quiere decir que en siete años he dado tres veces la vuelta al planeta. Lo cual me parece, en la matemática lo dice, pero yo todavía no me lo creo, sinceramente. Y es así, o sea, las dimensiones de nuestro planeta son reducidas y no tenemos otro lugar. Si consideramos cuánto nos movemos, en el 2014 ya se superaron los 100.000 vuelos diarios en 24 horas. La movilidad en este espacio tan pequeño es enorme. Es decir, de nuevo, esa conciencia de las dimensiones de nuestro planeta y de la emergencia climática y también ecológica que lleva latente ya muchos años, desde hace muchos años ya se está alertando de este problema global, está aquí en pequeños ejemplos de este tipo. Si miramos a la atmósfera y comparamos la capa de la atmósfera hasta 100 kilómetros, hasta la línea de Kármán, con un huevo y miramos la cáscara de ese huevo, la razón que existe entre esa atmósfera y la dimensión del diámetro de la Tierra es la misma que existe entre los 45 milímetros del diámetro del huevo y su cáscara. Y también esto transmite mucho la idea de fragilidad, ¿no? Por muy poderosa que sea una tormenta, por mucha energía que maneje el sistema, hay una gran fragilidad y ahí es donde nace la emergencia climática. Ahí es donde nos tenemos que centrar. También la atmósfera es una fuente de riesgo para la salud. Es una fuente de riesgo para el ser humano a dos niveles que ustedes ya seguramente conocen perfectamente a la diferencia entre tiempo y clima. Un único elemento, un único factor, un único meteorón nos puede llevar a un evento extremo y una ola de calor y tener implicaciones en mortalidad y morbilidad muy importantes y muy severas. Pero también el cambio del clima de una determinada zona de un bioma del planeta tiene también sus efectos en la salud de una forma indirecta. La salud de un individuo es hoy más que nunca la salud de su ecosistema, de su ecosistema físico y también de su ecosistema social, del doble ecosistema. Ese es un concepto de salud muy interesante que cuando hablamos de clima y observamos que los cambios que se están dando en el clima tienen repercusiones ecológicas y podemos hablar de enfermedades emergentes a través de vectores de transmisión, por ejemplo, que aparecen en lugares en donde no estaban o que vuelven a lugares en donde estuvieron en el pasado. Y aquí la epidemiología se vincula muchísimo a cuestiones climáticas y atmosféricas. Por eso en biometrología tenemos un concepto de salud que no tiene nada que ver con el médico. Ya les invito a que si no tienen amigos médicos o estudiantes de medicina, empiecen a trabajar con ellos. Necesitamos que ellos vengan al mundo de la meteorología y que nosotros vayamos al mundo de la fisiología y de la medicina para poder entender cómo interactúan ambos sistemas. Para nosotros, para un biometrólogo, la salud no existe. Es decir, estamos constantemente sufriendo crisis desde el primer nanosegundo en el que nacemos y estamos constantemente intentando conciliar nuestras funciones vitales con la variabilidad meteorológica y el cambio de los elementos atmosféricos que están continuamente comprometiendo nuestro bienestar. Por eso tenemos ahí en el gráfico una zona, la zona E, en donde realmente nos sentimos cómodos, sanos. Pero siempre que nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, con un único factor, por ejemplo, la radiación solar, el exceso nos puede llevar a tener un problema de piel, cáncer de piel, o la carencia nos puede llevar a tener una carencia de vitamina D y llegar al raquitismo. Estamos en ese continuo balance y ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestros estudios y nuestros trabajos para buscar siempre ese pequeño umbral en donde cada individuo se siente sano. Otro concepto que manejamos habitualmente es la idea de riesgo. El riesgo entendido en ciencias naturales como un elemento que tiene capacidad para ser dañino sobre el individuo, una variable meteorológica, a la que uno está expuesto en un lugar determinado del planeta, metemos la componente espacial de la ubicación y a la que uno es vulnerable. Realmente se siente vulnerable ante ese factor. Si no existen esos tres elementos, realmente si no estamos expuestos no hay riesgo. Si no hay un elemento amenazante no hay riesgo. Y si no somos vulnerables, aunque estemos expuestos, no hay riesgo. Y cuando el riesgo es repetido, podemos adquirir cierta resiliencia que modifica el nivel de riesgo. Todo esto es algo que hemos de tener en cuenta cuando vayamos a estudiar la relación entre la atmósfera y la salud. Si cogemos variable a variable, la presión atmosférica o la temperatura o la humedad relativa, veis como ahí aparecen referencias a ciertas enfermedades que en ciertos estudios vinculan el meteoro con la enfermedad. En el caso de la humedad relativa, por ejemplo, Si es un caso de asma por polen, será el número de individuos afectados mayor con baja humedad relativa, mientras que cuando tenemos un asma por ácaros, es un estómago más importante cerca del mar, con ciertas condiciones de temperatura. Entonces, cada elemento es importante. Y si combinamos distintos elementos, unas altas presiones o unas altas temperaturas, con una elevada humedad o una contaminación atmosférica también elevada, entonces es lo que el profesor Luis Lecha suele llamar bomba meteorotrópica, en donde el riesgo que vamos a sufrir es muy elevado con respecto a nuestro bienestar y nuestra salud. Sin embargo, el cuerpo humano tiene herramientas para compensar esos impactos. La más básica es el sistema termorregulador de nuestro hipotálamo, que actúa cada cada constantemente, está actuando ahora mismo. Si nos vamos a una escala temporal un poquito más grande, si yo ahora fuera, tuviera la suerte de ir a Perú y verles en directo, tendría que tener un periodo de aclimatación a las condiciones que me voy a encontrar allá, por la inercia de mi cuerpo al contexto atmosférico de la ciudad en la que vivo, Santander. Si eso lo llevamos, en términos biológicos, a un periodo temporal mucho más largo, lo que actúan son procesos de adaptación biológica. Y dado que el hombre es un animal que ha desarrollado culturas, también podemos emplear mecanismos de adaptación culturales, como ponerme un sombrero si hace mucho calor o si hay mucha radiación solar. Todos estos procesos son los que nos permiten mantener ese equilibrio vital. Bueno, nuestra relación con la naturaleza es mucho más íntima de lo que pensamos. Y esto, la cronobiología y los ritmos circadianos lo explican muy bien. A pesar de que el hombre sea artificializado en gran medida, de fondo siguen existiendo unos biorritmos y unos ciclos biológicos muy vinculados a parámetros atmosféricos como la propia luz. Es aquí un reloj donde dice cuando uno, en términos generales, cada persona siempre es distinta, pero tiene sueño profundo, cuando la tensión arterial es más elevada, a partir de las 6.45 de la madrugada, cuando hay un tiempo de reacción rápido, cuando la eficiencia cardiovascular es mejor. Bueno, hay estas cuestiones tan íntimamente ligadas a aspectos, en muchas ocasiones, meteorológicos. Muy bien. Con respecto a cómo afrontamos estos problemas desde un punto de vista de la investigación, evidentemente necesitamos datos. Datos meteorológicos que no hace muchos años, cuando yo realicé la tesis doctoral, 20 años probablemente, las personas que recogieron los datos que utilicé yo en mi tesis doctoral están ahí en esas fotografías. Y eran estaciones manuales, apuntaban día a día datos de precipitación, de temperatura máxima, temperatura mínima, y a partir de ahí desarrollé una tesis doctoral. A día de hoy, las incertidumbres de esos datos eran grandes. Fijaros que un pluviómetro está a una altura distinta de otro, que el entorno no es el que la Organización Meteorológica Mundial propone. Hay un piranómetro que tiene unas pinzas para coger el trocito de cartón que iba quemando la radiación solar para saber cuántas horas... Y con eso se hizo una tesis doctoral. Es decir, de ahí a hoy ha habido una revolución tecnológica y digital impresionante. Tan, tan, tan grande, mucho más grande que cualquiera de las revoluciones que ha sufrido la humanidad, que no somos ni conscientes de ello. Y esto lo digo porque la gran brecha digital que hoy en día existe a todos los niveles, también en el mundo de la investigación, también, entre el mundo urbano y el mundo rural, entre los países desarrollados, los países en vías de desarrollo. Esto afecta absolutamente a todo el mundo, a todos los niveles. Y en nuestro campo ha habido una gran revolución con respecto a poder acceder a información, o a datos meteorológicos. Medir las cosas con sensores nos ha llevado, de repente, al Big Data y al tener grandes volúmenes de información. Lo que pasa es que el dato hay que transformarlo en conocimiento para tomar decisiones adecuadas. Esta recogida masiva de datos está teniendo distintas iniciativas, pero una de las más grandes que hay hoy en día en el mundo. Les invito a que exploren la iniciativa Copernicus, una iniciativa europea, que está considerada la mayor iniciativa mundial de captura de información geográfica, a través de una serie de sensores, de satélites, y sobre todo en el dominio climático, en el dominio de clima, en donde van a poder encontrar muchísima información, muchísimo dato, para su uso en los formatos abiertos. Y realmente esta es la revolución a la que todos estamos expuestos en el mundo digital, que ya está aquí. Y la única forma de evitar la segregación digital es aprender. No existe otra manera. Ya decía en 2010 Naciones Unidas, hace 10 años, que aquellas personas que no manejaran bien un equipo informático y el mundo digital eran consideradas ya analfabetas en esta nueva sociedad. Y en ese contexto es en donde ustedes están desarrollando sus estudios y saben ya mucho más de esto que muchas de las personas que tenemos cierta edad, a los que nos podemos ir quedando atrás, lo único que nos puede salvar de esa brecha digital y de esa segregación digital es seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. En ese sentido, este tipo de tecnologías que capturan información meteorológica abundante va a más e implican tener un buen manejo de todo el aparato tecnológico que hay a su alrededor. Tanto como que ya se habla de la analítica del Big Data, en donde además de tener en sus estudios datos meteorológicos, van a tener que integrarlos con datos médicos, van a tener que hacer bases de datos que no sean solamente relacionales, sino que sean heterogéneas, donde las estructuras de ciertas informaciones sean totalmente distintas, y además van a tener la exigencia tanto del sistema como del usuario de gestionar cada vez una mayor complejidad en un menor tiempo. Y esto puede ser muy importante cuando se monitoriza a una persona en un hospital y se le está operando a corazón abierto, y entendemos que hay factores como la humedad a la temperatura que pueden tener cierto valor en el resultado final de la operación, por ejemplo. Esto ha sucedido también, la idea de dar valor añadido al dato meteorológico está muy vinculada a la idea del dato geográfico, en donde la componente espacial ya se ha socializado gracias a Google. En dónde están las cosas, en dónde están las personas, ya parece que es algo normal, pero no hace muchos años no era nada fácil saber dónde estaba cada individuo. Hoy en día, esa componente espacial, en un claro ejemplo de salud, el mapa que hizo el doctor John Snow en 1854 de Londres, permitió resolver un problema de una epidemia de cólera gracias a que posicionó los casos de personas fallecidas en un mapa de Londres y rápidamente encontró un depósito de agua que estaba infectado en torno al lugar en donde más gente está falleciendo. Ese es un ejemplo de cómo se encuentra un valor añadido en un dato determinado. El dato meteorológico tiene también esa componente espacial hoy en día y hay que utilizarla para darle valor añadido. Esta es una pregunta que les había planteado, pero bueno, la responden a nivel personal. ¿Dónde está el valor añadido como futuros meteorólogos en ese mapa que tienen ahí de la península ibérica, o sea, de la parte española, en donde se representan en un estudio del COVID-19 el porcentaje de personas que fueron infectadas en la primera ola que sufrimos aquí? Desde el punto de vista de los expertos del Instituto Carlos III, hay una gran variabilidad espacial. Ustedes como metrólogos, si yo les digo que en el norte hay un mar, que es el mar Cantábrico, hacia el este tenemos el mar Mediterráneo, hacia el oeste tenemos Portugal y tenemos el Atlántico. Si ven el centro en donde se encuentra Madrid, ¿no les sugiere esta imagen que la distancia al mar está marcando un poquito el color desde el centro? Bueno, pues ahí resulta que tener una visión de cómo la distancia al mar puede ser un factor importante en las condiciones atmosféricas, nos da una visión que quizá a un médico, a un epidemiólogo que presenta este mapa, no se le ocurre. Por ahí es por donde nosotros podemos encontrar un valor añadido y una respuesta que ninguno otro va a encontrar, porque no va a hacer la pregunta en el mismo modo que nosotros la estamos haciendo. Bien, para lograr eso, ya desde la Organización Meteorológica Mundial se dieron cuenta que los servicios meteorológicos cada vez necesitan menos personas para recoger información y cada vez necesitan más personas para trabajar con esos datos, darles valor añadido y generar servicios a la sociedad, tanto en el ámbito de la producción agraria, de alimentos, de riesgos o desastres, en el campo de la energía, del agua o de la salud. Fijaros cómo con cinco palabras estamos abarcando prácticamente la complejidad del planeta. Dar valor añadido al dato meteorológico en el campo de la salud o en cualquiera de esos campos, fijaros cómo este marco mundial de servicios climáticos, siempre, cuando definen los objetivos, está haciendo alusión a conceptos como vulnerabilidad, información climática, objetivos del milenio, información climática, información climática, proveedores y usuarios, servicios climáticos, infraestructuras técnicas de servicios climáticos, y cómo en el esquema general que presentan, en el centro de ese esquema general, se encuentran los sistemas de información. Bueno, volvemos a la importancia del dato para poder generar servicios y resolver problemas. Tradicionalmente, manejando una base de datos relacional pequeña, éramos capaces de arreglar las cosas o obtener resultados. Cada vez más se ha ido al desarrollo de herramientas del tipo de extracción, transformación y carga de grandes volúmenes de datos y un análisis online de ellos para poder trabajar con esa información. Ya no resulta fácil trabajar en un PC normal, en un equipo informático normal, con bases de datos de 60 o 80 millones de registros. Ya es muy difícil, hay que ir a otras herramientas. Y ahí es donde van a aparecer, desde el punto de vista de la biometrología, lo que llamamos las infraestructuras de datos y servicios biometrológicos. Presento aquí un ejemplo de un emprión de una infraestructura de este tipo que requiere muchas cosas. Requiere, en primer lugar, la existencia de un marco teórico de un modelo biometrológico, es decir, de una variable atmosférica y una relación de esa variable con nuestra salud. El desarrollo de una plataforma tecnológica a distintos niveles, la generación de un sistema de alertas o de pronósticos, el feedback de los usuarios que la usan para mejorar esos pronósticos y una cooperación institucional y financiación para que eso se pueda mantener en el tiempo. Lo que aquí se presenta parte de un modelo conceptual muy básico. Esto es un trabajo que viene de Luis Lecha, el cual hace años lleva trabajando con la idea de las hipoxias toda su vida, creo yo, y las hiperoxias atmosféricas. Entonces, la hipótesis de partida es si consideráis que el oxígeno es importante para vuestro estado de salud. Eso lo vais a ver si sois capaces de aguantar durante la siguiente diapositiva, si sois capaces de dejarte respirar. No me engañéis. Hay que aguantar la respiración. Lo que estáis viendo ahí son diferencias en el contenido de oxígeno en 24 horas. Ya podéis respirar. Bien, si habéis sido capaces de aguantar esos 20 segundos, soportáis bien una hipoxia atmosférica. Lo ha faltado durante 20 segundos. Si no, igual, sois muy médicos o sensibles al oxígeno. Bueno, el asunto es que esta hipótesis de trabajo, como os decía, desarrollada por el profesor Luis Lecha, la compartió en la Asociación Internacional de Biometrología en la Comisión de Clima y Salud. Y algunos cogimos su modelo e intentamos validarlo en nuestros países. Yo lo intenté validar aquí en el norte de España y los resultados eran que cada vez que había un cambio brusco en el contenido de oxígeno en la atmósfera, pues el número de personas que eran atendidas en un hospital aumentaba por encima de un percentil. O sea, era algo anómalo. A partir de ahí surgió la idea de crear una infraestructura que nos permitiera profundizar en este modelo y tener más información. Esa infraestructura tecnológica, pues, contaba de un servidor, tiene distintos elementos que les voy a presentar. Por un lado está el servidor, está la descarga masiva de datos desde una nueva norteamericana, del Global Forecast System, las distintas variables metrológicas que generan el modelo y acaban ofreciendo un mapa cada seis horas de gramos por metro cúbico en los distintos lugares del planeta. De tal forma que se pueden generar distintas cartografías tanto del valor en un momento como de las diferencias en 24 horas, en seis horas, en 18 horas, etc. Esto ya se ha mejorado mucho, ese trabajo inicial se ha publicado recientemente. Perdón, aquí un ejemplo donde se puede descargar la información de un marco concreto de un territorio en un formato netcdf o se puede pinchar en un único punto. Ahí pinché, ahí pueden ver, pinché en Lima y pueden ver ayer cómo estaba cambiando el contenido de oxígeno en una serie temporal y también pueden descargar esa información. Esto se va a alimentar con 10 años atrás, que son datos que están ya en repositorio y está abierto para todo el que lo quiera utilizar. Por otro lado, la plataforma tecnológica también contó con dispositivos móviles. Se desarrolló una aplicación de tal forma que la aplicación pueda llamar al servidor, transmitir la posición en la que se encuentra una vez que se ha registrado, que nos ha dado cierta información el usuario y cuando haces un request, el servidor te devuelve estos parámetros que te dicen el pronóstico a siete días del contenido de oxígeno en la zona en la que tú te encuentras en ese momento. Va a ser el propio, hay unos rangos de alerta ya definidos que varían con la latitud y entonces el usuario va a recibir la situación en ese momento y para los próximos siete días en una serie de gráficos dentro de la aplicación. Como ven ahí, por ejemplo, esto fue una situación de hiperoxia muy fuerte. Cuando hay una situación que es un poco extrema, a cierto nivel, aparece un cuestionario que el propio usuario es capaz de responder. No sé si pueden ver, pero bueno, ¿has tenido dolor de cabeza? ¿Mucho o poco? ¿Has tenido algún problema respiratorio? ¿Cómo dormiste ayer? ¿Hoy? ¿Has dormido bien? De esta manera, lo que hacemos es recoger información. Nuestra sorpresa fue en el año 2015, cuando estaba ya esto funcionando, que en los últimos seis años este ha sido el cambio más brusco en la ciudad de Santander donde yo me encuentro, hubo un descenso en 24 horas de 26,7 gramos por metro cúbico y al día siguiente un gran hospital que hay en esta ciudad colapsó. Colapsó por un montón de patologías distintas, gente descompensada, viejitos con problemas y fue el tiempo. Pero ningún médico lo supo. El responsable del servicio de urgencias no se lo creía porque, decimos, lo estábamos anticipando. y como generalmente trabajan con protocolos en situaciones de urgencia, pues es difícil que la comunidad médica entre en este campo, pero poco a poco, cada vez más, están recibiendo esto con muy buen agrado porque es algo que les ayuda y les ayuda a gestionar sus recursos. Es decir, tener información, datos de los usuarios de su posición nos permite mejorar mucho el sistema y nos permite también llegar al punto más interesante de esta infraestructura cogiendo una muestra de los primeros 100 días, sabiendo dónde están las personas, sabiendo la información que nos han facilitado con respecto a patologías que puedan tener, sabiendo el número de veces que ellos responden a través de la aplicación, es decir, utilizando toda esta infraestructura, sabiendo cuántas veces responde cada usuario, somos capaces para cada pregunta de decir a cada persona, por ejemplo, con respecto a la calidad del sueño, si duerme mejor o peor cuando hay un cambio hacia hipoxia o un cambio hacia hiperoxia, o si le duele más la cabeza cuando se va a una hipoxia extrema o se va a una hiperoxia extrema, porque son meteorosensibles para ese factor. Lo que estamos diciendo o lo que intento decir con toda esta explicación de una infraestructura de datos y servicios biometrológicos es que no estamos dando una alerta, sino que lo que estamos haciendo inicialmente es utilizar esta infraestructura para recoger información a todos los niveles para definir la vulnerabilidad de cada persona a ese factor, porque no se olviden que nunca podrán dar un riesgo si no tienen bien definido el término de la vulnerabilidad. Como antes habíamos mencionado con respecto a los riesgos naturales tiene que haber un elemento dañino, en este caso es el oxígeno, tiene que haber una ubicación concreta para saber cómo le impacta ese elemento y tiene que saber cómo de vulnerable es eso. ¿Cuántos han aguantado 20 segundos? ¿Cuántos no han aguantado? Ahí tenemos dos grupos, gente más vulnerable, gente menos vulnerable. Es un ejemplo de cómo una herramienta técnica basada en la recogida de información podrá dar luego un servicio personalizado a un individuo con respecto a este factor y podremos definir su perfil biometrológico con respecto al oxígeno siempre y cuando tengamos el feedback o tengamos a esa persona monitorizada y tengamos los datos de su respuesta. Por eso, aun teniendo una infraestructura que da alertas, realmente no es una infraestructura de datos y servicios biometrológicos que pueda darlas todavía porque lo que casi nunca se ofrece es información clara de la vulnerabilidad y en ese sentido cuando hablamos de salud la vulnerabilidad de cada persona puede ser muy distinta. Por ahí es por donde podemos encontrar un gran valor añadido si somos capaces de definir cómo un factor meteorológico o un índice biometrológico afecta a cada una de las personas o incluso personas con una patología médica específica. Ese es un ejemplo de una infraestructura que ojalá se vayan desarrollando cada vez más porque pueden ser de una gran utilidad. Respecto al bloque 3 voy a presentarles una serie de estudios que se han realizado y que están muchos de ellos todavía abiertos que tienen que ver con tres líneas concretas tres cuatro líneas una son las infecciones respiratorias agudas en concreto la gripe muy parecido a otra infección causada por el virus como la COVID-19 hay cosas que nunca se deben aceptar directamente como 100% ciertas la relación que nosotros tenemos aquí con la gripe es la estacionalidad el clima y la gripe se parecen que son estacionales en latitudes templadas entonces casi siempre se ha asociado la gripe al frío sin embargo cuando cogimos aquí un periodo de 10 años de tasa de gripe en España e hicimos una agregación no por unidades administrativas sino por dominios climáticos de la península ibérica resulta que el dominio atlántico tenía siempre una tasa superior al continental cuando el continental es evidentemente mucho más frío con lo cual se cuestionaba la idea de que el frío fuera el factor fundamental lo que sí sucede es que en el dominio atlántico casi siempre hay más nubes más cobertura nubosa y hay menos radiación solar y la radiación solar parece ser que tiene que ver con la vitamina D y la vitamina D parece ser que está asociada a una proteína que tiene que ver con la probabilidad de infección del individuo y este es un ejemplo también de lo complejo que a veces es el pathway el camino que hay que seguir para encontrar o poder demostrar algo que a priori puede estar relacionado doctora Royard le quedan 10 minutos para finalizar su presentación vale muchas gracias lo mismo se puede trabajar desde el análisis de series temporales mirando los tipos de circulación se ha modelizado para cada tipo qué riesgo hay con cada tipo para cada comunidad autónoma igualmente se aplican retardos en estos análisis de modelos GAM para poder saber qué efecto tendrá un tipo de circulación tres días después cuatro días después cinco días después seis días después etcétera dado que el momento de la infección es uno el periodo de incubación del virus dura dependiendo del tipo de virus varios días y el momento en el que uno se sienta enfermo y va al doctor suele ser cinco seis siete ocho días después esos retardos son muy interesantes cuando aplicamos estos modelos generales GAM otro otro ejemplo esto es un ejemplo en Galicia en concreto en donde se indican qué tipos de circulación son los que propiciaban mayores incrementos en las admisiones hospitalarias asociadas a la gripe con lo cual estos modelos pueden ser muy útiles si a partir de los resultados las personas que gestionan recursos en los hospitales lo tienen en cuenta sin embargo hay que tener mucho cuidado con los modelos estadísticos y con la estadística porque los resultados estadísticos son cosas muy distintas a la realidad y generalmente si yo pregunto qué elemento de los que hay en casa o qué zona de su casa tiene más relación con la mortalidad de las personas pues la respuesta suele ser el baño o la cocina porque hay más riesgo porque hay electrodomésticos porque las personas se caen sin embargo la respuesta estadística correcta sería el dormitorio ¿y por qué? pues porque el 70% 80% de las personas mueren en la cama entonces el modelo va a ser perfecto pero claro nos está escondiendo una realidad que es que las personas acaban en la cama porque están agotadas y la causa de la mortalidad es el agotamiento entonces cuidado con los resultados estadísticos yo nunca me los creo pero si nos dan muchas pistas para encontrar las razones que justifican nuestras conclusiones otro estudio más concreto fue realizado dentro de mi propio departamento por un estudiante trabajo fin de grado en donde con un simple data logger en cada despacho de todos los profesores midió la temperatura y la humedad y puso en relación los datos con la salud de las personas la eficiencia energética que teníamos en esa planta del edificio y la productividad laboral fijaros que valor añadido le estamos dando a simplemente dos variables metrológicas temperatura y humedad hasta tal punto que se ve perfectamente si veis aquí del 15 de enero al 5 de mayo invierno primavera en España fijaros aquí como las semanas el ciclo semanal está clarísimo el viernes por la tarde se para la calefacción vuelve a subir el lunes vuelve a cerrarse el viernes fijaros como estamos gastando el tope de energía el viernes cuando los dos días siguientes no va a haber nadie no es muy eficiente en ese sentido es muy mejorable no es muy sostenible un simple dato meteorológico valor añadido del dato fijaros como había personas que llegaron a tener máximos de 39 grados en el despacho o mínimos de 11 grados la productividad laboral no es la misma 39 grados evidentemente no hay una zona de confort o lo mismo con respecto a la humedad o la distribución espacial del coeficiente de variación de esa temperatura veis como es muy útil puede ser tremendamente útil para tomar grandes decisiones en cuanto a que quizás solo en la exposición norte del edificio es donde debemos de poner calefacción y no en la sur para evitar esos 40 grados que eran en la zona sur la exposición es muy importante podemos resolver grandes problemas con pocos datos lo mismo con respecto a la contaminación y la relación que ya se ha encontrado con ciertos infartos agudos de miocardio por ejemplo o con una cosa que me gustaría contar una iniciativa europea relativa al campo eléctrico atmosférico y los impactos que ello puede tener en biología esto es una red europea financiada para abrir puertas a nuevas investigaciones en líneas poco exploradas en ese sentido hay una iniciativa piloto dentro de esta de esta acción COST se llaman así a través de la cual se ha puesto un aparato que mide contaminación atmosférica de nanopartículas generalmente las redes de contaminación miden el material particulado de 10 pm y 2 pm aquí hemos conseguido medir hasta 6 nanómetros en distintos canales ahí están las muestras y es un gran enigma estamos trabajando en ello saber en qué lugar del organismo acaban esas nanopartículas porque tiene una propiedad que se llama la traslocación y puede inclusive ir por el nervio olfativo directamente al cerebro cuánta salud cuánta enfermedad se podrá corregir y mejorar si un día somos capaces de medir esto y contabilizar esto para poder llevarlo a los estudios de salud finalmente hay una serie de estudios que están saliendo de esta red de trabajo uno de ellos apoyados en este instrumento que ha estado midiendo esas nanopartículas a partir de la realización de retrotrayectorias de dónde vienen esas partículas se ha hecho una caracterización eléctrica de los tipos de circulación atmosférica que afectan a Santander cosa que no es habitual no es muy frecuente y por otro lado entrando en el campo magnético analizando el campo magnético que generan toda la tormenta eléctrica del planeta existe una resonancia que se llama la resonancia de Schumann es una extremely low frequency de muy baja frecuencia que realmente hemos podido medir en una ciudad del sur de España en Granada y lo hemos podido vincular a través de un método estadístico que se llama event coincident analysis una sincronía de eventos a las admisiones hospitalarias en esa ciudad por temas cardiovasculares lo cual era impensable que algo tan micro pueda estar unido a lo global que lo global y lo local estén interconectados estas son líneas súper interesantes al igual que los vientos sur que sufrimos aquí con una carga eléctrica determinada y la salud mental de ciertas personas esto es muy conocido a nivel popular sin embargo no se estudia de forma empírica con datos y es muy interesante que los metrólogos participen en esto porque muchas veces los médicos ni se lo plantean en ese sentido de estos resultados se están consiguiendo publicaciones de máximo nivel ya en laboratorio experimentando esas hipótesis a nivel macro de forma muy concreta con equipos muy potentes de expertos en cuestiones de microbiología de ingeniería de bioelectricidad etcétera bien en definitiva ¿qué es lo que es deseable? deberíamos incorporar estas infraestructuras de datos y servicios biometeorológicos a los estudios de salud a distintas escalas cuestionarnos los temas generalmente aceptados para encontrar nuevas explicaciones a problemas de salud desde un enfoque meteorológico analizar la dimensión espacial de las enfermedades sustituyendo unidades administrativas por unidades climáticas muy importante usar la estadística como elemento intermedio para encontrar las explicaciones los mecanismos biofísicos que puedan relacionar un dato meteorológico con la salud y por supuesto necesitamos acuerdos internacionales de mitigación de emisiones de reducción necesitamos definir la vulnerabilidad individual para definir el riesgo y necesitamos confrontar la brecha digital a todos los niveles con el fin de desarrollar servicios escalables globales regionales y personalizados individualizados en el campo de la salud pública a través de la participación ciudadana de la co-creación de ciencia de distintas disciplinas siempre desde un diseño muy participativo y no quiero extenderme más muchas gracias por su atención José Ramos le pregunta ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta la biometeorología para contribuir activamente en las actividades económicas de los distintos países? Para contribuir en pues fíjate fíjate qué está pasando con la economía como consecuencia del problema que estamos teniendo con la COVID-19 la crisis económica en muchos países está siendo tremenda cuando se vincula la economía a la salud y cuando se entiende que el que aparezca un virus de forma repentina tiene que ver en muchas ocasiones con la deforestación de hábitats a los que el hombre no había llegado pero llega en busca de recursos entonces estamos hablando de que estamos alterando la salud de nuestros ecosistemas y cuando alteramos la salud de nuestros ecosistemas alteramos la economía indirectamente porque acabamos estando todos enfermos el que no entienda todo este complejo mundo de interacciones no entiende que el individuo es parte del sistema natural una parte más entonces una mayor conciencia relativa a los aspectos de emergencia ecológica y climática nos puede llevar a tener unas economías mucho más sostenibles y ese es el camino porque todo lo que sea utilizar recursos de forma no sostenible de forma indirecta puede tener unas repercusiones en la economía tremendas como esta gran recesión mundial que va a ocurrir a consecuencia de esta enfermedad bien gracias por su respuesta a continuación tenemos la participación del doctor Eber Menacho quien primeramente lo felicita por su excelente ponencia y pregunta si cree usted que la biometeorología nos puede ayudar a conocer las condiciones de la distribución espacial del COVID-19 en el Perú esto sería clave para planificar la atención clínica de esta enfermedad como siempre sucede con los problemas complejos y este lo es de una gran complejidad todas las disciplinas científicas pueden aportar algo vincular variables meteorológicas a la transmisión de enfermedades infecciosas como el COVID-19 no es objeto de cuestión ya está demostrado hay publicaciones con otro tipo de virus como el de la gripe por ejemplo de grandes autores como Peter Palese en el Monsinaí en donde han demostrado en laboratorio que la transmisión de ciertos virus dependen de la temperatura y la humedad la probabilidad de transmisión entonces que eso se haya hecho en laboratorio de forma controlada a mí me hace pensar que aunque estemos en un mundo que tampoco es tan grande a nivel de atmósfera también tiene su peso evidentemente hay modelos epidemiológicos que nunca han considerado factores meteorológicos pero yo estoy convencido de que cada vez los van a considerar más hay algunos estudios de los preliminares con los que yo empecé a trabajar en el País Vasco en el norte de España trabajamos con datos de temperatura y humedad de cada 10 minutos y veíamos la variabilidad de esa temperatura y esa humedad y suponíamos que hubiera unas décimas arriba o abajo para un ser humano no es nada para un microorganismo que no es ni vida un virus yo estoy convencido y esto no es ciencia esto es ya creo que que ese tipo de alteraciones incrementan la virulencia del virus claro esto hay que demostrarlo en ese sentido hay muchísimo trabajo que hacer pero es que ya la idea de la salud y de la vida se ha ido más allá de la genética se está yendo a lo que se llama el exposoma y que todo ese conjunto de elementos que se salen ya del mundo de la célula y que van a las bacterias la vida ya no es un conjunto de células un conjunto de bacterias entonces hay un montón de cosas que vamos a ir explorando y que nos van a transformar totalmente en los conceptos que que hemos aprendido entonces esa complejidad ¿cómo no va a tener que ver la atmósfera? lo que no entiendo es jamás he escuchado por ejemplo en charlas de cambio climático hablar del oxígeno a mí me preocupa mucho lo del oxígeno ya sabemos que es un 21% pero si hay un cambio disruptivo y de repente hay una variación importante en ciertos parámetros digamos el oxígeno ¿cuál es el más relevante para la vida? bueno hay muchas dudas y muchas incógnitas que que todavía no somos capaces de despejar muchas gracias por su respuesta a continuación tenemos la pregunta del profesor Nicolás Ibáñez pregunta si ese resultado tiene que ver con la densidad de población también y adicionalmente a esto ¿cómo comparar las dos unidades de análisis? él supone que una es territorial administrativa y el otro es sobre un espacio dominado por las tendencias climáticas que no son correspondientes unas con otras ¿en qué resultado me está preguntando el del del COVID? no sé si el profesor Ibáñez se encuentra y podría activar su micro sí los resultados del estudio me acaba de colocar en el chat sí los resultados del estudio como todos los resultados oficiales se hacen por unidades administrativas indican qué porcentaje de población han detectado que ha pasado la enfermedad ha habido tres estudios progresivos en un estudio muy ambicioso se empezó con la primera ola y ya se terminó y esos porcentajes cuando se lee el informe de los expertos de la institución de salud Carlos III pues lo que comentan es que hay una marcada variabilidad geográfica de los valores pero cuando lo mira un climatólogo lo mira un geógrafo lo mira un meteorólogo y introduce factores que que él habitualmente maneja como la continentalidad o la distancia al mar sabiendo lo que eso implica para definir el tipo de tiempo que tiene una comunidad u otra a mí me llama mucho la atención esto es algo que está ahí lo vi ayer y se me ocurrió ayer me llama mucho la atención porque se ven claramente una especie de corolas puede tener que ver la salinidad con la evidentemente hay un tema que es demográfico y poblacional los determinantes sociales empezando por la pobreza son factores de mala salud sí o sí hay muchos determinantes sociales sabemos que eso es así pero también los determinantes físicos y climáticos tienen su peso entonces esa visión de ese mapa a mí me llamó mucho la atención en el sentido de decir por qué en todas las zonas expuestas al mar la tasa de infección o los seropositivos que han ido encontrando son porcentajes inferiores a las zonas que se encuentran en el centro sabiendo además que en el entorno de Madrid aunque hay una metrópoli importante hay comunidades en donde la densidad de población es la más baja de la península y el tipo de poblamiento es muy disperso hay cosas hay hipótesis que plantean que ya hablo más de gripe que de COVID porque no sabemos todavía muchas cosas que el virus no se va que el virus se mantiene latente y que emerge por cierto distrés biometrológico claro el distrés biometrológico al final es un distrés del individuo en cuanto el sistema inmune está más débil emerge un microorganismo que ha estado latente son hipótesis que les corresponde demostrar a los microbiólogos y a los médicos pero la variable atmosférica está siempre presente está siempre el distrés que una persona sufre cuando entra en una habitación a un centro comercial con aire acondicionado sale a la calle a 40 grados hay personas que son más meteorosensibles y otras menos quizá no es un COVID pero sí es un virus incitial respiratorio y en ese sentido hay muchas hipótesis abiertas pero es que en muy pocas ocasiones se han incorporado variables meteorológicas bueno miento hay lo que se llaman las topografías médicas una serie de médicos rurales que hacían su trabajo en comunidades pequeñas y cuando estudiaban la salud de los individuos tenían en cuenta un montón de factores desde los animales con los que convivían las especies vegetales que había en el entorno tomaban mediciones de temperatura de humedad si había minería próxima porque si había partículas en suspensión en la atmósfera ese tipo de topografías médicas son extraordinarias y es un preámbulo de lo que nosotros deberíamos estar haciendo en este tipo de estudios muchas gracias por su respuesta nuevamente tenemos dos preguntas más una es de Walter Christopher Alejo que bueno excelente posición e interesantes temas y él quisiera saber si los resultados que ustedes han obtenido han sido tomados en cuenta por el gobierno para algún tema de prevención y si están teniendo participación en la conyuntura actual de la pandemia en primer lugar siempre que nos hemos acercado a la administración pública nos han felicitado nos han dicho que es muy interesante pero un sistema de alerta tiene también una implicación más allá de la investigación biometrológica que es quien toma la decisión de dar una alerta y las derivadas que eso que eso lleva o una falsa alerta o imagínense ustedes que se vende la idea de que la aplicación móvil que les he presentado te anticipa que te va a dar un infarto y realmente las personas que la utilizan se lo creen y atienden a una alerta y colapsan un servicio de urgencia cuando no tiene sentido que vayan a ese servicio de urgencia entonces entramos ya en una parte de la gestión política de lo que es un resultado científico y ahí el mundo de la salud es bastante reticente aunque cada vez está más abierto pero es reticente porque se mueven por protocolos y alterar un protocolo de un servicio de urgencias de un hospital es muy complicado entonces sin embargo cada vez hay más personal sanitario del mundo de la medicina que se está abriendo a este tipo de aproximación como algo complementario a lo que ellos ya tienen y en el segundo caso con respecto al COVID si estamos haciendo algún estudio de análisis espaciotemporal con los datos de la primera ola pero volvemos al dato el baile de datos es enorme trabajar con se puede trabajar con el número de fallecidos se puede trabajar con el número de personas que han entrado en UBI se puede trabajar al principio no se hacían pruebas hubo una época al principio que no había capacidad para hacer pruebas luego se empezaron a hacer pruebas con test que no resultaron ser muy fiables hay que hacer un trabajo de datos muy serio para que las conclusiones que se puedan sacar tengan algo de sentido posteriormente se empezaron a hacer pruebas distintas en distintas comunidades autónomas hay una labor muy seria de preparación de datos pero bueno y es además no hay una serie histórica larga es algo novedoso para todos y tendremos que ir poco a poco trabajándolo si la parte de la distribución espacial es muy compleja y más que la población de cada unidad administrativa a veces es interesante analizar los movimientos la intensidad de los movimientos entre las distintas unidades espaciales de análisis y romper la unidad espacial clásica generar nuevas unidades estamos muy muy acostumbrados desde la información socioeconómica a recibir siempre los datos por unidades administrativas sin embargo si yo tengo una unidad administrativa en donde por mitad de esa unidad como puede ser la provincia de Álava en el sur del País Vasco pasa la línea que divide la región eurosiberiana de la región mediterránea a nivel mundial y voy al norte de esa comunidad y no tiene nada que ver con el sur donde se está cultivando productos típicos mediterráneos como la BID y en el norte y en cambio en la ciudad capital tenemos inviernos con temperaturas de 12 bajo 0 en tan solo 100 kilómetros puede haber una variación tremenda entonces ahí tenemos un bueno sería motivo de otras charlas pero tenemos una serie de ruido en esas unidades que son clave el tema espacial va a resultar clave para entender estos procesos muchas gracias doctor por su exposición y por la respuesta a todas las preguntas vamos a cerrar la ronda de preguntas aquí para poder respetar el itinerario hay una pregunta más que quedó y si la podría leer doctor y contestarla en el chat y bueno ahora daremos pase al siguiente ponente muchas gracias gracias a usted